el día del padre terminó en tragedia para una familia en irapuato pues lo que sería un festejo y alegría de un momento a otro se convirtió en llanto y angustia fue en la colonia 12 de diciembre pasada las 8 de la noche cuando una familia se encontraba conviviendo en las afueras de un domicilio ubicado entre las calles navarrete y jicaltongo cuando sujetos armados a bordo de un vehículo rojo llegaron y sin mediar palabra alguna agredieron a los presentes por instinto de supervivencia los agredidos comenzaron a correr sin embargo cuatro hombres fueron alcanzados por las balas quedando uno dentro de una vivienda donde pretendió resguardarse otro quedó a un costado de un auto sur cuya unidad presentaba varios impactos un tercer hombre quedó sobre la banqueta a dos de estos los sicarios lo remataron con el tiro de gracia a la zona llegaron varias unidades de emergencia de la cruz roja para atender a los heridos indicando así que tres perdieron la vida y un cuarto quedó herido mismo que fue llevado a un hospital reportándose en código rojo estos fueron identificados como javier david moreno lópez de 52 años quien era padre de javier de 29 y manuel de 28 ambos con apellidos moreno hernández un cuarto hombre quedó gravemente lesionado identificado como julio de 28 años quien se dijo era yerno de javier de los responsables se dijo que tomaron con rumbo al municipio vecino de pueblo nuevo pero hasta el cierre de esta edición no se tenían detenidos informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera